Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo bricolaje gamer, esta vez dedicado a Super Nintendo Mini Hoy os voy a mostrar como, que pasos he seguido y como los he seguido para incluir más juegos en la Super Nintendo Mini Classic Edition Es una Super Nintendo normal, no lleva una Raspberry por dentro y nada de eso Y es muy sencillito incluir juegos como los que estáis viendo en pantalla He metido, la verdad es que me he pasado metiendo, aunque en el tutorial son solamente unos pocos Hay un par de cosas que antes que nada debéis saber Os recomiendo buscar las ROMs antes de empezar a probar Solamente funciona en las ROMs versión USA Ya sabéis, si buscáis en páginas como GameTronic, EmuParadise, tal, los que están entre paréntesis, la U Porque si no, no van a funcionar correctamente Hay ROMs japonesas y europeas que funcionan parcheándolas o mediante otro emulador Pero es mucho más sencillo con las ROMs U de USA ¿De acuerdo? Y tampoco podéis meter chorrocientas mil ROMs Esto tiene una capacidad limitada de mostrar 90 ROMs en pantalla, 90 juegos en el listado Se pueden hacer carpetas para incluir más ROMs Pero no lo veo práctico la verdad Así que yo voy a meter como mucho unos 50-70 juegos Hay juegos que no funcionan bien Sabéis que Super Nintendo es una consola muy especial Porque tenía muchísimos cartuchos que se apoyaban en chips que no traían por defecto Todos los juegos como el chip FX, el ASP o DSP para comprimir y descomprimir gráficos Chips de sonidos especiales Con lo cual, por ejemplo, tengo por aquí el Dragon Ball Z Hyper Dimension que no funciona Mega Man X 2 y 3 no los he conseguido hacer funcionar Supongo que Stun Race tampoco funcionará Hay muchos juegos que no funcionan debido a Street Fighter Alpha 2 Debido a ese tipo de chips que implementaban los cartuchos originales de Super Nintendo Y que con el emulador que viene de serie la consola no los corre ¿Vale? Sabéis que se puede instalar RetroArch, que es un multi-emulador Y elegir otro emulador para correr las ROMs Se pueden correr ROMs de Mega Drive, de Master System, Final Burn Alpha Incluso podéis correr ROMs de Super Nintendo con otro emulador Pero me parece un complique demasiado grande Si al fin y al cabo hay 7 u 8 ROMs del catálogo de 800 que no se pueden jugar Pues que se la va a hacer, mala suerte Os voy a enseñar porque sí que funciona, por ejemplo, este Mega Man 7 Las traducciones, las ROM parcheadas, siempre y cuando la ROM original sea la ROM USA ¿De acuerdo? Hay por ahí un Esther que va rellenando la gente con qué ROMs funcionan, cuáles no Incluso hay sets de ROMs completos estadounidenses ¿Veis? Este por ejemplo está traducido Hay ROMs, hay sets completos, hay un set por ahí de 650 MB Que está muy bien, que tenéis ahí solo 100.000 ROMs Pues nada más, chicos, tener total seguridad a la hora de realizar este hackeo Digámoslo, entre comillas Porque nadie ha reportado que se le haya brickeado la consola Antes de nada, lo primero que se debe hacer es salvaguardar o hacer una copia de seguridad del kernel que viene dentro de la consola La aplicación con la que se hace esto es muy sencillita Es un gran trabajo de una persona, un desarrollador llamado Cluster, un hacker, Cluster Y la verdad es que está muy bien la aplicación, está el Hachi 2, ¿vale? Según vayan saliendo versiones nuevas de Hachi, supongo yo que se irá añadiendo compatibilidad para otros emuladores, para otras ROMs y demás Yo en algún momento me voy a quedar aquí y lo que sí haré en algún momento será Porque he visto también que hay para elegir más fondos, ¿vale? Y la verdad es que es algo que sí que me llama la atención porque los que vienen tampoco me gustan demasiado Así que nada chicos, ¡vamos con ello! Bueno, pues tras descomprimir el zip que os dejaré en la descripción Ejecutamos Hachi.exe Lo primero nos preguntará qué consola y qué versión es la que queremos tunear, ¿de acuerdo? Pues Super NES Mini y aceptar La primera vez que utilizamos este hardware hay que hacer varias cosas Instalar el controlador, guardar el kernel original y flashear el kernel custom La consola debe estar enchufada sin estar encendida por USB al ordenador Le decimos kernel, volcar kernel original de la consola La primera vez, ya os digo, con la consola apagada, instalar controlador Típico cuadro de diálogo de Windows, le decimos instalar Cuando esto termine habrá que encender la consola en el llamado modo debug, ¿vale? El modo de programación Con el reset pulsado, encendemos el switch del on-off de la consola Hasta que suene el sonido de Windows Este Una vez el sonido ha sonado Empezará automáticamente a dumpear nuestro kernel original Esto es necesario por si nos la cargamos en el proceso O de tanto meter ROMs o tal Queremos volver al kernel original Al sistema original que venía en la consola Esto se nos guarda en la misma carpeta de Hachi 2 En una subcarpeta llamada DOOM Mi recomendación, y vamos, tenéis que hacerlo Es que os vayáis a esta carpeta Y este fichero, que es una imagen, una ISO De lo que es vuestro sistema Lo dupliquéis y lo guardéis por ahí En algún sitio donde os venga bien Para el tema de poder recuperarlo en un momento dado Yo le voy a cambiar el nombre para guardarlo por A Incluso mandármelo por mail Bueno, el siguiente paso En la misma pestaña de kernel Flashear Custom Kernel Esto nos va a permitir cambiar el sistema interno Para poder agregar ROMs y otros programas ¿Vale? Lo típico Una barra de progreso Y cuando termine Ya veréis que ahora nos El abajo, veis que está en rojo Abajo a la izquierda del todo Un circulito en rojo Pone 21 juegos seleccionados Una cantidad de memoria Que no se sabe cuánto es Pues ahora mismo en cuanto flasheemos el Custom Kernel Va a aparecer toda esa información De la que antes no disponíamos ¿Vale? Ahora mismo nuestra consola Ya está liberada O flasheada O como lo queráis llamar Así que vamos a añadir juegos O quitar juegos Del listado de juegos originales En mi caso, como sabéis Voy a quitar estos dos Porque les tengo mucha manía Lo siento Pero es así Y vamos a añadir juegos A vuestra carpeta Por eso os decía que los tengáis Los podéis añadir como zip No hace falta que los descomprimáis Yo es que ya los tengo De otras veces De otros emuladores De la Pi Y bueno, casi siempre Ya sabéis Tirando de las versiones USA La U entre paréntesis Voy a añadir una versión europea Y una versión japonesa Además de un juego con chip FX Para que veáis que no funciona O que no funciona correctamente ¿Vale? Pues nada Simplemente los cojo todos Y añadir Al añadir ya me dice Que para Castlevania Vampire Keys Europa Hay un parche Le decimos que sí que lo parche El siguiente aviso Es que Dragon Ball Z Hyperdimension No va a funcionar Que si queremos utilizar Otro emulador A través de RetroArch Para hacerlo correr Como no tengo Pues le voy a decir que no Y que utilice pues Lo genérico Los juegos se añaden Esto no tarda absolutamente nada Tenemos los juegos aquí dentro Y ahora vamos a completar La información de los juegos Que hemos añadido Si os dais cuenta Aquí en la ventana a la derecha Algunos juegos cogerá automáticamente El número de jugadores El publisher O el desarrollador del título Y si no Bueno Lo podéis poner A vuestro gusto ¿Vale? Aquí sale una línea de comando Que es como cuando Se ejecuta MAME En Linux Los que sois usuarios de Linux O los que ejecutabais MAME Con Batch Y tal Con Rune Pues si queremos cambiar el emulador Ahí es ¿Vale? Podemos cargar Nuestra portada O nuestro snapshot Predeterminado Pero también le podemos decir Googlearlo ¿Vale? Que es una opción Muy útil Y muy válida Se nos abrirá una ventana Con tropocienta mil Imágenes Para elegir Intentar elegirlas todas Más o menos De un mismo tamaño Si las elegís a mano Pero si no Si vais a añadir 75 ROM Como he hecho yo Lo más fácil que hagáis Es lo siguiente Bueno, esto lo voy a elegir Seleccionáis unos cuantos Botón derecho Descargar carátulas Para los juegos seleccionados Después vais una a una Mirándolo por encima Para ver Que realmente Es una carátula Corriente ¿Vale? Y antes de grabar Hay que decirle En opciones Páginas Estructura de carpeta Yo le doy La primera opción De arriba del todo Desactivar páginas en carpetas Por defecto Te metes los juegos originales Todos en primera vista Y luego los demás En una carpetita Bueno, pues ya los tengo aquí Con sus pantallitas y tal Y simplemente Sincronizar los juegos seleccionados Con NES SNES Mini Esto crea una estructura De carpetas Y nada chicos Tan sencillo Como eso Como veis aquí Ya tengo Una gran colección de juegos Mucho más De lo que antes Voy a probar Algunos al azar Ninja Warriors Por ejemplo Bueno, voy a pasar La pantalla de carga Porque si no Esto se va a hacer eterno Los juegos funcionan A las mil maravillas Exactamente igual Que el resto De títulos añadidos La mayoría Coge automáticamente La información Del publisher Del número de players Todo La verdad que está Muy, muy bien Os voy a enseñar Por curiosidad Bueno, funciona todo El tema de los avestates Los estates que tuvierais salvados O las partidas guardadas De vuestros cartuchos Siguen estando Esto es Cuando os da el aviso De que un juego no funciona Que salta este código de error Ya os digo Todos los que llevan Chips especiales Como el SuperFX y tal Dan este aviso ¿Vale? Y nada más chicos Hasta aquí Recordad que La siguiente vez Que queráis Cambiar juegos O tal No hace falta Que volváis a instalar el kernel Simplemente conectáis La Super Nintendo A la consola Primero abrís el Hachi Añadís la ROM, Gegray Las harátulas Tal Luego enchufáis la Super Nintendo A la consola Y cuando le deis A actualizar A sincronizar la consola Otra vez Sincronizar la consola Para cargar los juegos Os pedirá otra vez El mismo proceso De que lo encendáis Ya sabéis Encender la consola Con el reset pulsado Encendéis el ONOF Hasta que son el sonidito Windows Detectado a nuevo hardware Hay veces que ya lo he encendido Directamente a Capón Y ha funcionado Y bueno chicos Pues nada más Que nos vemos En próximos vídeos Espero que os haya valido Que os haya gustado Cualquier duda Pregunta En los comentarios Suscribiros Darle like Y todas esas cosas Hasta luego chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!